y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estoy bastante bien vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de allí por esta y si no ha salido el capítulo no ha salido aún lo siento pero tengo las imágenes del avance cosa que está bien pero el parque mal como una especie de rey o de noble le convoca a hajime para que le diga para que haga una misión para que salva a su amigo para ayudar en cualquier cosa y eso promete en fin antes de ir a la mazmorra a la universidad en john mazmorra hajime se para con sus compañeras para una cosa más una especie de de aposenta para descansar para comer algo arroz se supone porque si tengo un poco no como hajime y se encuentra con la sensei su grupo de estudiantes aquí estamos viendo a los estudiantes que esta es la que salva a hajime cosa que esta parece esta enamorada y aquí vemos a yuei a se ha olvidado el nombre es la conejita o sea o sea si ya no me acuerdo aquí vemos que se ha hablado de todo joder aquí todos se unen básicamente el capítulo es que 4 con 6 ellos los chicos no quieren quieren hacer algo en el capítulo 7 que recuerda que quieren hacer algo quieren ser útiles para el resto no sé que caballero estaba también con ellos ninguno de estos sino de los principales un chulo creo que era y pues pum Takuya le Takuya Uy perdón Hajime le dispara y le deja en plan de le dispara en el hombro vale diciéndole ahí respeto tus modales como lo quieras hacer la próxima vez no no me controlé obviamente se defiende sus compañeras después a mi me quedan con las cosas el 6 y le cuenta todo lo que ha pasado que el disparo que le dieron fue intencional o sea fue a propósito no fue sin querer que hay un traidor entre ellos y bla 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 en fin todas esas cosas pasaron un montón de cosas intentas pasar pero bueno en fin creo que vi que hubo una utilización de personajes que sacaron nuevos personajes creo ¿lo veis? han salido más personajes Aiko Hataya creo que ya lo pusimos creo que no fue un rubio fue un rubio que disparó vale Aiko Hataya pone todos no son buenos no 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 profesora de estudios sociales de la escuela como es pequeña y tiene cara de bebé los estudiantes lo crean como Aichan y Aichan sensei pienso primero en los estudiantes la ocasión es agricultora también nos presenta nuevos personajes que es Yuka Sonove pensé que no debería quedarme así parece una niña mala con una personalidad ligeramente alegre pero las raíces son serias y gentiles Aichan escolta líder la vocación es practicante Oscar Orkus este fue el primero que salió creo que se elige mi nombre es Oscar Orkus quien creó este laberinto uno de los siete grandes laberintos el fundador de los orcos lo dan el laberinto le dijo a Hajime y a Yue que alcanzaron la parte más profunda del abismo la verdad de este mundo y les dio el poder de la magia de generación una de las magias mágicas Milei Leizen esta es la segunda que vencieron amo a todos es Milei Leizen uno de los siete grandes laberintos el fundador del laberinto con licencia y el líder del libertador molesto la magia de la gravedad que es la magia mágica de todos modos ese fue el último que apareció ¿no? wow ¿qué va a hacer? pues eso ya fue la segunda o sea ya llevan dos de siete más morras cosa que no van que van por la tercera ya van a hacer esta la tercera pero eso en fin vamos a ver las imágenes lo que es nada por el capítulo 99 se va a llamar gente con dragón negro va a ver las imágenes para que nos haga nada de uuuh soy yo cosa que no son bla 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 va a ser salvada ¿no? en serio vale ok afortunada vale como estamos viendo aquí va a estar Hajime con la sensei que la cargada la sensei le dice quiero ir contigo para ver si es verdad lo que se estaba contando en mi mente va con todos los estudiantes va a sacar el coche y todo 4x4 saca y bueno entonces parece ser que se queda dormido al lado de Hajime cosa que yue y sea se han quedado celosos se imagina ¿no? sea que era siiii lo dije bien vámonos llegan con una especie de cráter porque parece que acá hay un mantelito aquí es aquí yue la pelirroja yuca creo que ponía que se llamaba yuca y sea y sea están los 4 ahí mierda como que ha habido algo ahí están todos flipando aquí sea lo dice todo bueno todos están flipando aquí están quedando flipando lo hago ¿estará haciendo Hajime o es por la estructura? luego que íbamos aquí a yue y patrocinando a la sensei a ver aquí me cabe la duda ¿la sensei está enamorada de 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 Hajime o es porque se lo ocupa porque claro es la sensei se lo ocupa por todos aquí no lo entiendo pero bueno aparece un dragón está no sé que está en el suelo es un robio 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 no ahí ha pasado mierda es rubio no sé quién puede ser parece nuevo bueno rubia no parece un dragón Hajime está ahí para proteger yuca está intentando salvar o proteger a a Hajime porque parece Hajime la ropa de Hajime no sé se ha barato con todo con su martillo pión pión no yo se lo llamaba lo siento va a ganar con su martillo y todo y aquí aparece la última persona que falta que es esta tío Kals un dragón es más fuerte el hombre del dragón descendiente orgulloso Kals la vocación es tu que es 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 va a pasar la última que falta y coño nos falta la nuestra querida Kaori y chao y Kaori cuando te das cuenta que están robando el novio verás esto la verdad que nos va a hacer a todos va a ser increíble Dragon Slayer ese cazador de dragones y con eso hay de todo así que pues nada más no ha salido el avance lo siento mucho me hubiese gustado comentarlo mejor en la página oficial de Alifureta pero bueno ya que en el twitter de Alifureta en público esa web y encontró eso pues bueno en fin cosas no veníamos y estoy a por cierto la página ya lo reviso así que antes de que digáis de que salgan las imágenes solo he puesto las imágenes no no salía información ya lo vi no salía nada de información solo salía a qué hora los horarios los especiales que se amplían especiales no sí que iban a hacer en AVMATV que por cierto creo que recordad que Alifureta va a tener uno o dos OAS que recordad que iba a tener cosa que no está nada mal eso me gusta y bastante interesante así que pues nada más aquí lo dejo vale hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video